Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica, vitaminas para darte que pensar. El 30 de enero de 1494, Cristóbal Colón envió a los Reyes Católicos un memorial sobre su segundo viaje a las Indias, escrito allí. Un pasaje del documento dice así. Diréis a sus altezas que a causa que acá no hay lengua por medio de la cual a esta gente se pueda dar a entender nuestra santa fe, como sus altezas desean, se envía de presente con estos navíos, así de los caníbales, hombres y mujeres y niños y niñas, los cuales sus altezas pueden mandar poner en poder de personas con quien puedan mejor aprender la lengua, ejercitándolos en cosas de servicio y poco a poco mandando poner en ellos algún más cuidado que en otros esclavos, para que aprendan unos de otros, que no se hablen ni se vean sino muy tarde, que más presto aprenderán allá que no acá y serán mejores intérpretes, aunque acá no se dejará de hacer lo que se pueda. El almirante dibujaba en este proyecto un programa de enseñanza del español para los colonizados, a quienes enviaba de presente a sus majestades. El pasaje recoge un paradigma de colonización que una y otra vez se repetiría en el tiempo. Dotar a los colonizados de competencias propias de los colonizadores para que de este modo pudieran servirles en su dominación. En 1494, Colón sentía como una necesidad urgente hacer competentes a esas personas en el conocimiento del español, porque sólo de ese modo podrían ser instruidos en nuestra santa fe y, ya de paso, en su inclusión en el nosotros. Este proyecto educativo de Colón, sobre todo si se atiende al componente salvífico de su intención, se comprende bien bajo la doctrina de las obras espirituales de misericordia, de entre las cuales suele figurar en primer lugar la siguiente, enseñar al que no sabe. Tal principio, en un contexto de colonización, expresa también los intrincados caminos del poder en las lógicas de la inclusión del considerado como un otro. Enseñar al que no sabe es, según solemos entender habitualmente, conferirle poder, pero como vemos en ese pasaje del memorial de Colón, en estos casos ese poder se le confiere de forma bien explícita para convertirlo en subalterno. Y es que el poder no suele ser de una pieza ni funcionar transparentemente bajo la simplificación «yo te lo doy, tú ya lo tienes». Quien está en condiciones de dar poder es quien tiene poder sobre el que pretendidamente lo recibe. Y muy frecuentemente, quien da poder a otro lo hace precisamente para convertirlo en subalterno, es decir, para seguir ejerciendo el poder del que ya disfrutaba sin los costes de una violencia manifiesta. Por eso hay que tener mucho cuidado con el uso que hacemos de una palabra que siempre corre el riesgo de transportarnos a la más elemental ingenuidad, empoderar. E igualmente, hay que tener mucho cuidado con interpretar la noción de agencia bajo la lógica unitaria de una moralización positiva. Haber sido empoderado o dotado de nuevas competencias agenciales no conduce necesariamente a haber alcanzado una liberación de las coerciones del poder ejercido por los otros. Esas coerciones pueden ser asumidas como positivas por quien las padece, desde luego, al conferirles legitimidad. Pero no está nada claro que esos caníbales, hombres y mujeres, y niños y niñas, enviados para recibir como esclavos un cuidado especial, abrazasen ese gesto de Colón como una muestra de autoridad legítima. Dadas las circunstancias normales en las que se desarrollan las dinámicas del poder, dar poder a otro parece ser la única alternativa viable para protegerle de la violencia. Pero sería más eficaz hacer algo que no solemos imaginar, seguramente porque asumimos que ejercer la violencia forma parte de la naturaleza humana. Renunciar al poder propio, especialmente conforme puede ser gradualmente evidente que este poder se ejerce violentando. Cada acción de renuncia en ese entorno facilitaría la conversión de poder en autoridad, autoritas, energías, un poder que se ejerce para que el otro crezca en sus capacidades y no para convertirlo en un órgano del ejercicio de las mías. Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.